Me da muchísimo placer hacer esta nota, primero porque las mujeres en el periodismo nos cuesta mucho ocupar lugares, porque no nos olvidemos que son lugares, aún siguen siendo lugares muy masculinos, y la verdad ver una corresponsal en Gaza me parece sumamente interesante, y ahí la tenemos, no sé si ya la tenemos, si ya la tenemos como poncheada, ya entró al Zoom a Melissa Trad desde San Juan. Qué lindo verte, Melissa, encantada de saludarte, y nuevamente felicitarte por ese tremendo laburo que hiciste en Gaza, aquí estoy con mi compañera, con Sofía Dre, que va a escucharte muy atentamente, porque nos interesa entender. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación, yo estaba en realidad de corresponsal en Cisjordania, que es el otro territorio palestino, pero bueno, estaba ahí a menos de 100 kilómetros de Gaza. Bueno, Melissa, vamos a poner primero un poquito en contexto, y después la verdad que me encantaría, no sé si tenés tiempo, pero poder playarnos en esta nota para poder entender. Hace menos de 24 horas el secretario de la ONU se expidió y dijo que realmente, realmente lo que está pasando en Gaza es un trato inhumanitario, pero de manera extrema. Hubo un gran cortocircuito también con Israel, con el Premier Israel. Contanos un poco cuál es la realidad de todo, hacernos una pincelada de todo esto. Sí, tenés mucha razón, creo que nos ha choqueado mucho a todos ver que, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un discurso en el que habló de lo que todos sabemos en este punto, que es que jamás cometió una masacre terrible y que no se justificaba de ninguna manera hacia el pueblo israelí, pero el secretario general de las Naciones Unidas osó dar un paso más y decir que este ataque no ocurre en un vacío, sino que ocurre en un contexto de ocupación israelí, donde, bueno, explicó cuáles son algunas de las violaciones a los derechos humanos que comete Israel en esa parte del mundo, sin usar un vocabulario demasiado fuerte ni nada, porque obviamente estamos hablando de las Naciones Unidas, digamos, ellos tienen ahí un rol también de mediar y hacer discursos que un poco dejen contentas a todas las partes. Y aún así, cuando el secretario general reconoció las dos cosas, Israel salió con los tapones de punta, básicamente a decir que el secretario general de las Naciones Unidas no es apto para liderar las Naciones Unidas, que debería dimitir, y que básicamente no está defendiendo terroristas, etc. Se llevó a tratar al secretario general de la ONU incluso de antisemita. Y esto, la verdad que es nada, es un poco más de lo que ya venimos viendo en este conflicto hace tanto tiempo, con una narrativa súper unilateral, y cualquier cosa que se sale de esa narrativa que Israel quiere establecer sobre los hechos es fuertemente repudiada, fuertemente perseguida, tildada de antisemita cuando nada tiene que ver, digamos, con lo que ese concepto incluye, con el odio a la comunidad judía, digamos, estamos hablando del líder de las Naciones Unidas, simplemente hablando del contexto en el que ocurre este ataque, y además, digamos, dando la entidad a decir, nada justifica el ataque, ¿no? Y, sinceramente, a mí como periodista lo que me pasa, después de ver esas cosas, es que yo digo, si el secretario general de las Naciones Unidas no puede opinar, si inmediatamente sale todo el mundo a pegarle, a pedirle la renuncia, etc., cuando el tipo lo único que hace es dar el contexto de lo que ocurrió, ¿qué queda para el resto? O sea, ¿qué queda para los que trabajamos en estas cosas, y a los cinco minutos somos tildados de una u otra cosa, simplemente por querer contar la verdad? Porque la verdad es que lo que pasa es, no sé, a mí me ha pasado de estar en muchas notas, donde yo lo que veo son corresponsales argentinos que llegaron hace cinco minutos a la región y cubren solamente lo que sucede del lado israelí. Yo estuve siete meses cubriendo la región desde Palestina, y les puedo decir que había muchas otras cosas, digamos, de las cuales estos medios no quieren hablar, y que lamentablemente, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, nada justifica el ataque horrorífico a civiles como el que hizo Hamas, y nada justifica tampoco los crímenes de guerra que está cometiendo Israel hacia la población civil, un castigo colectivo hacia el pueblo palestino. Pero necesitamos hablar de todo lo que pasa, porque si no, digamos, no hay paz posible, ¿no? Si uno no entiende el contexto de lo que sucedió. Vos sabés que escuchándote clarísimo, estamos hablando con la presta Melisa Tratt, que además, bueno, se viralizó mucho un cruce en la Nación Más, en donde Novaresio, en un acto de absoluto vedetismo, se levantó de la nota y dijo que no quería hablar ni de dictadura ni de otras cuestiones más, y sin embargo, cuando se sentó con Villarroel, la vicepresidenta de la pareja de Milley, a vicepresidenta, no se levantó. Pero bueno, más allá de eso, Plager también, con una actitud muy defensiva del tema con respecto a Israel, ¿no? Desde el lugar, y yo digo que... Como te muestran un recorte, ¿no? Un recorte, y no solamente eso, sino que aprendí escuchándote y entendiendo y leyendo un poco, que ahora vamos a profundizarnos para que nos cuente con la docencia que hiciste el otro día en otra nota, que no se puede argentinizar un tema, ¿no? Poniéndolo desde un lugar, eso es mi mirada. Sino que realmente es lo que vos planteás. Ahora, podemos hacer un poco de, no te digo que de revisionismo histórico, pero que nos trates de explicar cuál es la situación por la cual hoy está así tanto Gaza como Israel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el marco histórico, político y socioeconómico? Y si está metida la religión, como que es real o no es real. O sea, ¿cuánto tiene que ver la religión en este conflicto? Sí, totalmente. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer cuando vemos este tipo de cosas. Vamos a tratar de resumir. No, tenés todo el tiempo el mundo. No te hagas problema. Tenés todo el tiempo el mundo. Porque, total, si tenemos que mirar la política, la miramos en un rato o la miramos en alguna que otra telenovela más tarde. Así que vayamos a lo importante y hoy lo importante es tu nota. Así que tranquila, tenés todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por ese espacio. Si simplificamos un poco la historia del conflicto, hay que entender que básicamente, o sea, obviamente uno podría empezar en cualquier momento, porque también muchas de las poblaciones que hoy quieren ocupar este territorio argumentan que hay razones bíblicas, que sus ancestros hace miles de años vivían en ese lugar. Pero para mí, para empezar, para simplificar el conflicto y para entender lo que está pasando, lo importante es entender. Este fue un lugar que estuvo bajo muchos imperios, estuvo bajo el imperio otomano, y cuando estaba bajo ese imperio, lo que podemos decir es que había una población que era mayoritariamente árabe, no existía ningún estado todavía, no existía ni el estado de Israel, no existía un estado de Palestina. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Finales del 1900 o principio del 1900? Bueno, el imperio otomano fue muy largo, así que fueron cientos de años, pero para empezar esta historia nos vamos a ubicar en el fines del 1800. Bien. Ahí lo que había era, el imperio otomano reglaba ese lugar, una región que algunos llamaban Palestina, otros llamaban Eretz Israel, otros llamaban, los cristianos llaman Tierra Santa, digamos, cada uno tenía un nombre distinto. La realidad es, era un territorio que estaba bajo el imperio otomano y cuya población era mayoritariamente árabe. La población judía era una población de un, no tengo el número exacto en este momento, pero ahora sí un 6%, 8%, no era más que ella. Lo que empezamos a ver a fines del 1800 y principios del 1900 es una inmigración de población judía a este territorio, ¿no? Y después lo que pasa es, se cae el imperio otomano, queda esta región en manos de un mandato británico, estas poblaciones coexistían, pero de nuevo era un lugar donde mayoritariamente había árabes y la comunidad judía era muchísimo más pequeña. Y lo que pasa después es lo que todos conocemos, el horror del holocausto, ¿no? Cientos y miles de personas judías que estaban siendo perseguidas. Y entonces se decide que aquellos que pensaban que había una necesidad de crear un hogar, un estado para el pueblo judío y que esa era la única forma de terminar con la persecución, lo que ellos entendieron ahí es que este era el lugar, ¿no? Donde había que crear ese estado judío. ¿Quiénes son ellos que entendieron así? ¿Quiénes son también quienes le dijeron, bueno, te damos este espacio, esta tierra es tuya? ¿Quiénes son? Bueno, digamos, podríamos hablar de que todo empieza con el sionismo. El sionismo es esta ideología que justamente plantea que es necesario un estado para el pueblo judío. Ese sionismo, cuyo mayor representante era Theodor Herzl, es quien escribe que debería ser en este lugar. Ahora, acotación muy al azar en el medio de todo esto, el padre del sionismo, que es Theodor Herzl, le plantea la necesidad de crear un estado judío, también plantea que este potencial estado podría ser en Argentina o Uganda. O sea, imagínense el lugar súper al azar que tenemos nosotros en esa historia, donde potencialmente un estado de Israel podría haber sido creado en la Argentina. Imagínense la situación que tendríamos hoy en día. ¿Y por qué Argentina? Bueno, se decía que Argentina tenía, digamos, por ejemplo, unas condiciones climáticas muy favorables y muy parecidas a un poco la primera opción, si se quiere, que era justamente donde se terminó creando el Estado de Israel. Ellos sí tenían una conexión mucho más fuerte y ancestral con la tierra donde se terminó creando el Estado de Israel, mucho más que lo que hubiese sido si eso hubiese sucedido en la Argentina, por ejemplo. Lo que sucedió es que básicamente el mundo, después del horror del holocausto, entiende que necesita de alguna manera responderle a esta comunidad que ha sido perseguida. Repararla. Ahí es cuando... Repararla, digo, de alguna manera, de ese daño. Claro, repararla. Porque por supuesto eso, digamos, creo que nadie puede estar en discusión con eso, ¿no? O sea, un pueblo completamente perseguido y el horror que vivió en el holocausto, creo que no sé si lo terminamos de dimensionar. Y entonces se entiende, obviamente, que esa gente necesitaba un refugio, ¿no? El problema es que los británicos, que eran quienes estaban ahora a cargo de esta región, son quienes le prometen a la comunidad judía que se va a crear un hogar para el pueblo judío en este lugar de la tierra. Es decir, donde hoy se ha creado el Estado de Israel y donde estaban todos estos árabes. Ahora, el mandato británico no le promete crear un Estado. Es la famosa declaración de Balfour que se llama... Las palabras textuales de eso son le promete un hogar judío, no es que le promete un Estado. Y esa misma carta lo que dice es que siempre y cuando también se tengan en consideración las necesidades de la población local, que era una población árabe en su mayoría. Ahora, después de eso, después de esa promesa, la ONU hace un plan de partición. Dice, bueno, este territorio lo vamos a dividir en dos, un Estado árabe y un Estado judío. Esa división ya no era ni siquiera 50 y 50%. Cuando uno ve el mapa de esa época del plan de partición de las Naciones Unidas, se le ofrecía un poquito más de territorio en términos porcentuales a la población judía. Ustedes imaginarán que obviamente la población árabe no aceptó este plan. O sea, ellos entendían que habían estado ahí, que ellos eran la población local, que viene una inmigración, digamos, judía, que tiene todo su derecho a inmigrar a ese lugar y encontrar un refugio donde no ser perseguidos, pero de ahí a que el territorio se divida y darles la mitad del territorio ya es otra historia. Entonces, por supuesto que los árabes no lo aceptan, empieza una tensión muy fuerte. Cuando se acaba el mandato británico, Israel, al poco tiempo de este plan de partición, Israel declara unilateralmente la creación de su Estado. Y ahí comienza la primera guerra árabe-israelí, porque los árabes claramente no querían que se conformara un Estado judío. Y lo venían como un año. Eso fue en 1948. Comienza la primera guerra árabe-israelí. De ahí en más, porque no hace falta que mezclemos tantos datos y cosas. Hay un montón de guerras en el medio, un montón de enfrentamientos, muchas veces comenzadas por el pueblo árabe y por otros países que rodeaban, pueblos, países árabes que rodeaban la región, justamente porque entendían que esta situación no era justa, digamos. Y en esas guerras lo que sucedió es que en general Israel terminó conquistando más territorio, ¿no? Del que ya le daba ese plan de partición de la ONU, que era un plan, no es que se había implementado. ¿Y qué pasa entonces? Después hay una guerra muy famosa, una guerra en 1967, la famosa Guerra de los Seis Días, donde Israel ocupa tanto territorio de más que lo que hace el derecho internacional después, hay resoluciones de la ONU al respecto, lo que dicen es, el Estado de Israel tiene derecho a existir, pero tiene derecho a existir bajo las fronteras anteriores a 1967. Es decir, la comunidad internacional no reconoce todos los territorios que Israel ocupó después de 1967 y que todavía no devuelve. Lo que vemos desde ahí en adelante es otras guerras, estuvo la guerra del Yom Kippur en 1973, estuvieron las intifadas, que fueron levantamientos del pueblo palestino, etcétera. Pero lo que vemos al día de hoy es un conflicto que no es un conflicto limítrofe entre dos estados. O sea, no es que esa partición del territorio quedó así, Israel ocupó más tierra, se quedó con eso y el resto es Palestina. No. Acá, ¿por qué se dice que hay una ocupación israelí? Primero, porque no hay un reconocimiento total del Estado palestino. Ese territorio es un territorio ambiguo, digamos, que hay países que sí reconocen como un Estado y otros que no. Pero lo que hay es básicamente una autoridad israelí que es quien determina cómo se viven todos estos territorios. Si bien existe la autoridad palestina, se le llama a quienes gobiernan, solo si Jordania, de hecho, porque la autoridad palestina no tiene control sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, si lo tiene jamás, y por eso, bueno, también hemos visto lo que hemos visto. La realidad es que Israel determina todo sobre cómo vive esa población. O sea, Israel determina quién entra, quién sale, cuáles son los servicios y los productos a los cuales la gente tiene acceso. ¿Quiénes pueden pasar de un lado a otro? Melisa, estás hablando de la Franja de Gaza. ¿Quién puede entrar de Israel? estoy hablando de toda Palestina. ¿De toda Palestina? Estoy hablando de toda Palestina. O sea, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Ahora, la Franja de Gaza tiene una situación, además, bastante particular, porque, como les decía, son estos territorios, son dos territorios palestinos que no están conectados territorialmente. Sí. La Franja de Gaza tiene, sí. Siempre. ¿O no? ¿Siempre qué cosa, perdón? Que la Franja de Gaza, o sea, no recuerdo cuándo no estuvo en conflicto. Sí, siempre ha sido una de las situaciones más complejas porque también hay que entender que la Franja de Gaza es un territorio de 40 kilómetros por 10, donde viven más de 2 millones de personas. O sea, es uno de los lugares del mundo más densamente poblados y se lo conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Israel ocupó ese territorio, o sea, estuvo en la Franja de Gaza, hubo muchas guerras a lo largo del tiempo, se retiró, pero a mí, en muchas de las notas, digamos, usan ese argumento de que Israel se retiró de la Franja de Gaza para decir que no hay ocupación. Eso no es cierto, se retiró, digamos, sí, no hay israelíes viviendo en la Franja de Gaza, pero Israel bloquea toda la Franja de Gaza, o sea, hay un muro, hay vallas, la gente no puede entrar y salir, solamente algunos tienen permisos para trabajar en Israel porque son mano de obra barata en Israel, básicamente, pero es un territorio bloqueado, bloqueado por Israel, y eso implica mucha mayor restricción de qué es lo que entra, qué es lo que sale, quiénes entran y quiénes salen, por lo tanto, nada, las oportunidades laborales para la gente son básicamente nulas, el acceso, por ejemplo, a agua potable es mucho menor por día de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que son estándares básicos para la vida digna, todo esto antes del ataque de Hamas a Israel, ¿no? Lo que hemos visto después del ataque de Hamas a Israel es un endurecimiento de esas políticas donde Israel directamente bloqueó el ingreso de agua, de alimentos, electricidad, combustibles, etcétera, haciendo que la situación en la Franja de Gaza sea una crisis humanitaria mucho más terrible, pero hoy en día de todas maneras, y a eso iba un poco con este concepto de la ocupación, Israel determina todo lo que sucede en estos territorios, le delega a los líderes palestinos algunas cuestiones como para no tener que hacerse cargo, pero no es una entidad separada, o sea, controlan muchísimo del territorio en Cisjordania y además lo que tenés es un agregado que digamos un obstáculo terrible para la paz que son los asentamientos israelíes, que significa que además de esta división de territorio que yo les contaba al principio de la Franja de Gaza en el medio de Israel y después Cisjordania, al interior del territorio palestino muchas veces cuando vemos un mapa del lugar vemos un mapa donde dice Palestina donde dice Cisjordania vemos manchitas esas manchitas en el mapa son asentamientos israelíes los asentamientos israelíes son básicamente una especie de barrios o ciudades en territorio palestino que son ocupados por israelíes que creen que esa es una tierra que religiosamente digamos les pertenece estos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional el problema es que imagínense ustedes que en el gobierno actual de Israel que es una coalición de extrema derecha existen funcionarios que son ellos mismos colonos israelíes de esos asentamientos en esos asentamientos hay mucha violencia alrededor digamos hacia la población palestina hay palestinos que también han querido hacer ataques en esos asentamientos para que ustedes vean la situación que acusan muchas organizaciones de derechos humanos en el mundo acusan a Israel de implementar un sistema de apartheid para que ustedes vean hasta qué punto esto es real esos asentamientos israelíes que están en territorio palestino tienen por ejemplo calles que solamente pueden usar israelíes esas calles no las pueden usar los palestinos son asentamientos que están cercados no es que tienen no es que están en el medio o tienen un vecino palestino digamos pero están muy cerca a veces de pueblos palestinos y están fuertemente militarizados el gobierno israelí les provee seguridad y además a pesar de estar en el mismo territorio que el resto de los palestinos digamos no es el mismo gobierno el que gobierna los asentamientos que el que gobierna el resto de ese territorio palestino esta parte es un poco compleja pero un poco demuestra por qué hay un sistema de apartheid en ese lugar y por qué la ocupación de nuevo no es un conflicto entre dos países que tienen problemas en la frontera sino que realmente es un pueblo que ocupa al otro y que decide cómo se vive o sea Israel decide cómo se vive en Palestina y uno como turista lo ve de manera muy fácil o sea uno para entrar uno para llegar a Palestina necesita el permiso de Israel uno no puede entrar a Palestina sin el permiso de Israel y eso para mí ya es un ejemplo muy tangible de cómo bueno no estamos hablando de dos entidades separadas acá Sofi mi compa te quiere hacer una pregunta Melisa Melisa qué tal Sofía es mi nombre realmente tenía muchas preguntas pero bueno no puedo todo a la vez pero vos recién contabas que estuviste bueno siete meses que en territorio palestino en Cisjordania y demás qué cosas digo te lo pregunto te impactaron te llamaron la atención cómo se vive cómo ves a la gente digo es mucho tiempo siete meses sí vos sabés que yo la primera vez que fui a la región fue hace ocho años hice un viaje por Medio Oriente yo había ya estudiado un poco este conflicto porque yo soy periodista pero me especializaba en política internacional en seguridad internacional entonces bueno ya había estudiado este conflicto ya creía que entendía lo que sucedía en el lugar y lo que me pasó fue que llegar fue un cachetazo fue un cachetazo porque entendí que hay cosas que uno no entiende simplemente cuando lee o sea uno puede entender la división del territorio uno puede entender cuáles son los acuerdos que se hicieron cuáles fueron los momentos en los que se estuvo más cerca de la paz pero uno digamos las cosas que uno ve en el terreno son muy distintas de todo eso que uno lee y yo creo que si hay algo con lo que me quedé de hecho bueno volví volví el año pasado y después este año para hacer una cobertura mucho más amplia y trabajar como corresponsal desde ahí porque yo veía una historia para contar digamos una historia que no estamos viendo en el mundo y todo esto antes del ataque de jamás porque a mí me agarró el ataque de jamás estando ahí de hecho pero yo venía en ese lugar hace más o menos siete meses y lo que vi más que nada es es como lo que significa vivir bajo ocupación en el día a día y eso no es solamente estos bombardeos que vemos a Gaza en estos momentos de mucha violencia vivir bajo ocupación es vivir bajo una humillación constante todos los días de tu vida y eso es creo que incluso es más profundo y es más doloroso que todo lo que es la falta de acceso a servicios básicos a veces porque la gente nace vive y muere en el medio de esa situación hay gente que no conoce otra cosa digamos no ha vivido otra cosa en Cisjordania la situación es menos grave que la de Gaza o sea en Gaza realmente eso ya era una crisis humanitaria antes del ataque de Hamas y la respuesta de Israel bombardeando y cerrando todo ya era una crisis tremenda ahora es directamente inhumano lo que está sucediendo en Gaza pero en Cisjordania lo que les puedo decir es esa humillación de la que yo les hablo es por ejemplo uno para salir de Cisjordania y llegar a Jerusalén que en teoría es una vos me preguntabas de la religión antes bueno Jerusalén es uno de los grandes obstáculos si se quiere en la consecución de la paz porque es una ciudad en la que hay sitios muy importantes para el judaísmo para el islam para el cristianismo entonces bueno todo el mundo quiere esa porción de tierra internacionalmente se dijo que eso no podía ser de uno o de otro tenía que haber o una administración internacional o un territorio dividido Israel lo ocupó y Israel es quien regula lo que sucede en Jerusalén y entonces hay gente en Palestina en Cisjordania donde yo estaba que quiere cruzar a Jerusalén por ejemplo para rezar porque están sus sitios más sagrados ahí o porque hay gente que nació en Jerusalén y fue desplazada de Jerusalén y vive hoy en Cisjordania no todos los palestinos pueden cruzar a Jerusalén o sea uno necesita tener permisos específicos para llegar a Jerusalén por lo tanto hay población que está bloqueada y encerrada en Palestina como la población que está encerrada en Gaza está encerrada en Cisjordania también pero los que sí pueden pasar se toman un colectivo y esta es una ruta que lo he hecho muchas veces que tomas un colectivo en Cisjordania cruzas a Jerusalén para cruzar hay un checkpoint militar en ese checkpoint se suben dos pibitos tremendamente armados y digo dos pibitos porque la gente que hace el servicio militar en Israel son chicos de 19, 20, 20 que es obligatorio ya el servicio militar es obligatorio para hombres y para mujeres Melisa te paso una pregunta ahí que siempre me gustó entender dos preguntas mientras te escuchaba con mucha atención ¿no? más el quilombo de todo lo que está pasando junto por el cambio que el teléfono estalla pero eso no de eso no la pregunta es cuando se viralizan todas las imágenes son en una fiesta electrónica en un kibbutz la primer pregunta los kibbutz ¿por qué están? ¿cómo están? ¿y por qué la mayoría cuando los trae a las líneas argentinas eran todos jóvenes? ¿cuál es la tradición cultural de ir a esos kibbutz y por qué hay tanta tradición cultural de ir a ser parte del ejército aunque sea de la comunidad más grande de Nueva York o Argentina a Israel? bueno eso la fiesta electrónica que llegaron muchas imágenes de esa fiesta cuando fue el ataque de Hamas ese 7 de octubre esa era una fiesta que estaba ocurriendo en territorio israelí pero muy cerca de la franja de Gaza ¿no? lo cual uno también piensa más allá de que obviamente de nuevo nada justifica los ataques pero yo he escuchado a mucha gente en Palestina decir o sea ¿cómo puede ser que haya gente divirtiéndose a metros de donde la gente se está muriendo digamos si no tiene acceso a servicios básicos porque Israel los bloquea o sea es un poco cínico pasa a veces con estas no sé estas movidas medio hipster que uno dice bueno cero conciencia de lo que te rodea ¿no? pero fuera de eso eso era territorio eso es territorio israelí ahí viven como os decía kibbutz kibbutzin hay de hecho muchos latinoamericanos que viven en esa zona ¿qué son los kibbutz? contales a la gente que son los kibbutz ¿y cuál es la tradición cultural que ahí cuando se va a vivir al kibbutz ¿qué se hace y por qué? son bueno son sociedades digamos dentro de Israel que viven de una manera muy distinta son una especie de barrio si se quiere esto no es lo mismo me preguntaron en una nota los kibbutzin no son lo mismo que los asentamientos israelíes son yo les contaba recién eso es otra cosa porque eso está en territorio palestino los kibbutzin de los que estamos hablando están en territorio israelí los que estaban cerca incluso del ataque son digamos pequeñas sociedades muy relacionadas al judaísmo la gente vive ahí trata de nada tienen como otro estilo de vida tratan de preservar una cuestión más comunitaria yo la verdad he cubierto mucho más desde el lado palestino donde no hay kibbutzin sí he tenido el placer de conocer a gente que vive en esos kibbutzin y que me cuenta bueno historias de gente que vivía ahí después se mudó a otro territorio israelí digamos donde hacen vida más parecida a la nuestra a pesar de lo que pasa al lado pero son nada sociedades que eligen vivir de otra manera más austera y demás y lo que hay porque habían tantos chicos tantos menores en estos vuelos de repatriación de Argentina es porque Israel tiene todo un sistema donde impulsa que la comunidad judía de todo el mundo pueda ir a Israel ir a esos territorios ancestrales nada conocer cómo se vive etcétera obviamente son viajes digo tienen son es una situación muy inteligente también de para promover cómo vive Israel y por qué y el sostenimiento de la ocupación pero bueno en realidad son todos chicos que van obviamente a conocer quizá estos lugares que tienen mucho que ver con sus raíces y las raíces de su religión la tradición cultural ¿no? Sofi querías hacer una pregunta no que me quedé con la intriga que estaba terminando de contar qué pasó con esos chicos que estaban tan armados que se subieron a un colectivo ah perdón perdón claro bueno eso es eso es diario en realidad o sea la gente para cruzar de Cicordania a Jerusalén se sube a este colectivo el colectivo atraviesa un checkpoint en este checkpoint se suben dos chicos muy armados digamos y lo que hacen es pedirle a la gente los papeles porque no cualquiera de nuevo puede cruzar a Jerusalén he visto miles de veces como estos chicos se suben al colectivo como les decía ya es bastante fuerte tener un arma digamos apuntándote porque están caminando por el pasillo de un colectivo ya esa situación es muy fuerte y es muy digamos no sé yo hablaba con gente más grande yo he nacido en democracia pero la gente más grande me contaba que un poco esa era la sensación de vivir en dictadura en la Argentina pero se suben a los colectivos intimidan a toda la gente he visto miles de veces como le gritan ¿cómo? ¿te van apuntando digamos están apuntándote? no es que están apuntando pero se suben ellos muy armados y entonces imagínate que en un espacio muy chiquito del pasillo cuando caminan cuando están hablando con el de al lado el arma te queda casi en la cara sí es una intimidación es una actitud una actitud intimidante estamos hablando con Melissa Tratt que estuvo viviendo siete meses en Cisjordania la primera pregunta en varias en una ¿por qué viajaste a Cisjordania? ¿cómo fue tu experiencia? o sea el momento de de mayor sorpresa y de mayor miedo en Cisjordania bueno yo viajé a Cisjordania porque bueno les contaba que yo llegué a la zona por primera vez hace ocho años quedé muy impresionada yo soy periodista después de ese primer viaje a Medio Oriente que hice cuando conocí la región entendí que que mi vocación era el periodismo internacional entonces después hice una maestría en Europa con una beca sobre seguridad internacional y siempre como que había una cosa que me volví a llamar desde ahí yo escribo mucho sobre este conflicto desde hace muchos años pero sentía que los artículos me quedaban chicos porque es tan complejo incluso estamos hablándolo acá en la radio y es complejo simplificar todo surgen muchas dudas sí es muy complejo por eso digo que hay que tener hay que tener respeto y llamar a las personas que saben y preguntar sí para entender sí sí porque es es algo bastante complejo hay mucha historia detrás y entonces me pasó que yo dije bueno estos artículos me están quedando chicos yo quiero ir a este lugar quiero hablar con la gente quiero quiero estar quiero ver cómo se vive quiero escribir más sobre esto me encantaría algún día en realidad poder escribir un libro un poco sobre esa historia es un poco era un poco mi objetivo yendo ahí porque bueno hay muchas historias que contar antes del ataque del 7 de septiembre de Hamas y así fue como llegué y así fue como también fui viendo la escalada en la tensión que había en general entre las dos comunidades y cómo después esto derivó en este ataque de Hamas a la población israelí pero estaba por eso para poder contar un poco ese lado de la historia y creo que en este momento fue nada fue realmente relevante para poder compartir a una comunidad hispanohablante que es lo que se ve porque lamentablemente en América Latina tenemos una narrativa muy unilateral hay prácticamente nada de información en español sobre los eventos que ocurren a diario allá digamos más allá de la historia del conflicto y lo que vemos ahora son todos corresponsales al menos los de Argentina que están del lado israelí digamos no hay nadie que un poco te pueda contar en español lo que pasa del otro lado que no es para nada negar el horror del ataque de Hamas al pueblo israelí pero es dar el contexto que necesitamos para hablar de esto ¿no? sí totalmente el marco histórico todo tiene una construcción histórica y por el otro lado también quería preguntarte esto que te decía ¿no? ¿en qué momento tuviste miedo y en qué momento dijiste qué hay de mística acá para vivir acá en Cisjordania o acá en Gaza qué hay de mística qué sucede en esos pueblos para seguir peleando y peleando y peleando ¿sí? ¿qué es lo que vibraste vos desde el otro lugar como Latinoamérica como Latinoamericana? bueno yo creo que hay mucho nada me parece que hay una empatía inevitable cuando uno viene también de países ¿no? que hemos sufrido nuestra parte creo que hay una empatía inevitable cuando uno ve la situación de un pueblo que sufre una situación tan injusta digamos y a mí nada me parece muy sorprendente esta cosa del pueblo palestino de resistir de resistir a la ocupación de entender que la situación que ellos viven no es justa hay muchísimas cosas que les podría contar pero por ejemplo muchas familias conservan todavía la llave de las casas de las que fueron desplazados cuando se creó el Estado de Israel y esa llave para ellos es el símbolo del retorno ¿no? de poder algún día volver a esas casas que les robaron hay una frase que las madres palestinas dicen mucho que es se lo llevaron amoblado significa que Israel no solamente se quedó con porciones de tierra se quedó con sus casas amobladas como estaban con la comida recién hecha digamos esa es la situación en la que fue desplazada el pueblo palestino y entonces por supuesto todas estas historias pasan de generación en generación imagínate si el pueblo judío se pasó cientos de años aferrado a la idea justamente de poder crear su hogar imagínense si el pueblo palestino digamos desplazado hace unas décadas no va a tener también esa misma sensación y esa misma digamos esa causa esa cosa pendiente que tienen con sus propios abuelos con sus padres y demás de resistir de no volver a ser desplazados porque esto hay que decirlo cuando Israel le dice a la gente de Gaza que evacúen hacia el sur en un territorio que de nuevo tiene 40 kilómetros de largo y 10 de ancho porque les dicen evacúen al sur porque vamos a bombardear el norte ustedes imagínense que esa gente ya es desplazada o sea la gente que vive en Gaza vivía incluso a veces en estos mismos territorios estos kibbutzín de los que hablábamos al sur de Israel y que limitan con Gaza donde hemos visto los ataques de Hamas hay gente que vive en Gaza que fue desplazada de esos territorios o de otras partes de lo que era Palestina y ahora viven en Gaza entonces a esa gente se le está pidiendo que sea refugiada por segunda tercera vez y yo lo que les puedo decir de eso es un poco lo que se escucha en la gente lo que hablan y si me hablas de la cuestión del miedo yo creo que la gente está muy acostumbrada porque las situaciones de violencia no empezaron con este ataque de Hamas este año incluso cuando yo estaba ahí hubo una situación donde colonos israelíes que son les contaba estos que viven en los asentamientos en territorio palestino los colonos entraron a un pueblo palestino que se llama Juguara quemaron casas y mataron a palestinos y eso yo no lo vi aparecer en ningún medio de acá digamos era la realidad que se vivía antes también ataques de palestinos a israelíes tratando de cometer un ataque tratando de entrar armados a algún asentamiento eso eran cosas que eran del día a día o sea eso en las noticias aparecía todo el tiempo en las noticias locales digo y específicamente cuando arrancó después de lo que fue el ataque de Hamas yo particularmente no estaba en una zona en la que se vivía bajo completo peligro porque no era Gaza era Cisjordania si estábamos bloqueados no podíamos salir de Palestina pero o sea yo necesité particularmente la ayuda del gobierno argentino para pasar por un paso diplomático porque Israel está bloqueando eso pero yo no veía nada no es que a mí me cayó un cohete al lado lo que sí todas las noches bueno yo estaba trabajando como corresponsal todos los días desde el ataque y a la noche cuando me iba a dormir se escuchaban los aviones de guerra sobrevolando digamos y eso era un poco terrible Melissa nos queda un poquito tiempo para despedirte porque se corta el Zoom ella está en San Juan si te puedo pedir brevemente agradecerte y decirte si Biden fracasó o no bueno muchas gracias mira si Biden fracasó o no yo creo que todo está por verse de todas maneras Estados Unidos es el principal aliado de Israel le envía billones de dólares por año para sostener la ocupación y en este momento lo que están haciendo es tratando de negociar probablemente que Israel no haga esa invasión terrestre a Gaza tan rápido para ver si rescatan a los rehenes israelíes que están en Gaza pero Israel perdón Estados Unidos por ejemplo ha bloqueado una resolución bueno ahí se cortó el Zoom lo había dicho en la operación técnica así que bueno es más que suficiente y clara en la nota sumamente interesante Melisa Trat periodista San Juanina no ha sido muy bien tratada en algunos medios nacionales pero bueno la verdad que el profesionalismo y la información que tiene es muy muy contundente si podemos después la podemos saludar o agradecerle ya desde acá se había cortado el Zoom desde San Juan estaba ella impresionante ¿no? sí impresionante a mí es un tema que me me genera mucho enigma me interesa mucho entender obviamente que para entender todo realmente como ella lo cuenta estuvo ahí en esa región si bien estuvo mucho tiempo en Cisjordania pero digo estuvo dentro de Palestina y demás es sumamente interesante todo lo que dice y es verdad que uno ve una porción de lo que pasa que obviamente es barbarie pero bueno sucede sucede de los dos lados lamentablemente ¿no? es como es algo de 50 y 50 podríamos decir digo quiero ser cuidadosa con lo que digo pero bueno es verdad que hay una estigmatización muy grande obviamente los terroristas son terroristas no importa de donde seas pero una estigmatización muy grande al pueblo árabe bueno acá sucede en los aeropuertos por supuesto cuando vas viajando desde ya acá Melissa Tratt está agradeciendo por supuesto se terminó el Zoom se nos cortó pero agradece muchísimo la invitación nosotros agradecemos a ella la claridad la claridad a la hora de explicar la claridad Gracias.